Desde alrededor de las 5.55, casi 6 de la mañana, fue alertado a través de la Central de Comunicaciones la Comisaría Tercera solicitando personal que se haga presente en la zona denominada Playa Larga. Allí había un vehículo que había desbarrancado. El personal se dirigió hacia el lugar y constató justamente que había un vehículo marca Citroën modelo Berlingo color blanco el cual era conducido por el ciudadano Carlos Wilder de 19 años el cual efectivamente se había desbarrancado, no presentando lesiones de consideración en el conductor y único ocupante del vehículo. De igual manera se solicitó la presencia de personal sanitario, también estuvieron bomberos voluntarios asistiendo en un primer momento y este joven fue trasladado al Hospital Regional Ushuaia. Por otro lado, consultarla acerca de un menor que fue trasladado al hospital, tuvo un accidente en la vía pública, ¿qué ocurrió allí? Sí, esto ocurrió en Yohuela en el 2000, trabajo personal de la Comisaría Segunda, se tomó conocimiento alrededor de las 11.45 de la mañana alertado por la Central de Comunicaciones sobre un menor de 16 años el cual había sufrido una descarga eléctrica debido a un contenedor el cual se encontraba en contacto con un pilar de luz ella quejaba fuertes dolores en las extremidades inferiores se comunicó con la policía su abuela solicitando la presencia policial en el lugar en ese momento también se solicitó la presencia de la ambulancia quien decidió el traslado hacia el Hospital Regional Ushuaia del menor en compañía de su abuela también se hizo presente en el lugar personal de energía que constataron el cableado solucionando el inconveniente de cortocircuito que se encontraba en el lugar También consultarla acerca de este hecho que ocurrió durante las primeras horas de la tarde de viernes con una caída de un hombre, bueno, ¿qué detalle puede brindar al respecto? Sí, esto fue muy reciente, por lo tanto todavía se aguarda el parte informativo sobre el estado de salud de esta persona en principio podemos decir que es un hombre de 34 años el cual se encontraba sobre un árbol perdió el equilibrio y cayó quedando tendido en el suelo se clavó una astilla de este árbol en la zona abdominal fue solicitada la presencia de policía en este caso Comisaría Primera trabajó en el lugar se solicitó también la presencia de la ambulancia quienes procedieron al traslado de esta persona hacia el Hospital Regional Ushuaia la presencia de la ambulancia en este caso con la presencia la presencia de la ambulancia Gracias.